Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, hoy se presenta una iniciativa y se niega sin un solo argumento, no escuché un solo argumento que justifique o que pretenda justificar la urgencia, el derecho a que las diputadas y los diputados la debatamos en comisión, se niega, no hay derecho a debatirlo en comisión con esta dispensa de trámites, no hay derecho a que la ciudadanía se entere del contenido de esta iniciativa a través de un parlamento abierto, se niega el turno a la comisión porque no se quiere escuchar ni a México ni a sus representantes, solo escuchan la voz de una persona y a esa voz atienden sin pensar, no tienen derecho a pensar y hacen suya íntegra el texto de una iniciativa y le niegan el derecho a México a discutirla. No atienden al criterio que acaba de emitir la Corte en la acción de inconstitucionalidad 150 del 2017, que determina como obligatorio respetar el derecho de los legisladores a discutir los temas a profundidad, a seguir el trámite parlamentario, no atienden a la Convención de Derechos Humanos y no por tener una masa de votos les da derecho o representar una masa de votos mayoritarios en el Congreso, les da derecho a violar el derecho de las legisladores y los legisladores a discutir estos temas. La iniciativa es contraria a la Constitución, totalmente contraria a la Constitución. La Guardia Nacional debe seguir adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero no confían en ella porque no ha dado un solo buen resultado y pretende encargarle al Ejército, a las Fuerzas Armadas, el desastre de la seguridad en la que tienen sometido a México. No atienden, no atienden ustedes al respeto constitucional. Hay una controversia constitucional pendiente de resolverse en la Corte sobre el decreto del Presidente de la República para militarizar el país. La acción de inconstitucional 90 del 2020 sigue pendiente de resolver en la Corte y está totalmente vinculada con este tema. Es necesario que la Corte se pronuncie sobre este tema y desde aquí también hacemos un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dos años y dos meses y no ha resuelto. La Corte guarda silencio y solo esperamos que no sea un silencio cómplice ordenado desde Palacio Nacional. Démonos la oportunidad de discutir la iniciativa de cara a los mexicanos en las comisiones con un parlamento abierto. Démonos la oportunidad de que México conozca a detalle lo que se pretende y tengan la oportunidad las mexicanas y los mexicanos de opinar. No demos este al vaso a México porque no se lo están dando a los grupos de oposición, se lo están dando a las mexicanas y mexicanos. Dejen que las mexicanas y los mexicanos conozcan la iniciativa y se expresen en el parlamento abierto. No sean opacos. Es cuanto, señor Presidente.